Sınav Redullar Subtitulado por Jnopladk La Mare Seguro La Mare La Mare Seguro Seguro Música Música 我們因為 grouping codes 希少年 I just met who is there?! 我們不合理的 我們 Emmett 我們在那些時候 卑鄙 在家中 約他 我進去 我們要lection que nosotras somos como las semillas las mujeres bonito plantas no y el maíz por lo menos da 34 mazorcas no este maíz tan bonito que estamos viendo no cuando da su primer fruto es como una mujer joven cuando ya está así seco cosechas es como una mujer adulta que va a alimentar a todos también se va a poder guardar preservar esta semilla en este estado y después nosotras hacemos chicha para las fiestas de carnaval hacemos fiesta en la fiesta de la cruz hacemos en todos santos ahí es abuela la chicha canta en todo lado crece el matico podemos encontrarlo en la calle en los parques en las comunidades mucha gente tiene en su casa y ni cuenta se da le puedes distinguir porque tiene su flor alargada hacia arriba como un palito también lo conocen como cordoncillo como mala hierba crece somos el comando matico del kobe 19 nos estamos organizando para apoyar a la gente vulnerable y les invoco a ustedes también sumarse a este equipo gente que quiera aportar con nosotros gente pila necesitamos gente pila o en sus comunidades también pueden organizar este comando matico para poder ayudar a sus comunidades porque en realidad lo necesitamos mi nombre es brenda leticia estoy muy vengo de san juan comalapache martinango por la misma necesidad que uno tiene pues uno se motiva a aprender cosas nuevas ahora hacemos blusas hacemos cortes entonces es muy bonito seguir aprendiendo a veces uno solo se queda ahí en su casa o a veces uno no tiene nada que hacer entonces ya con el tejido uno se distrae y aprende muchas cosas también ahora estoy estudiando y si es muy importante porque gracias a tejer yo he podido pagar mis estudios una segunda pena este país me puso que no es sharing un remolente que no es la sociedad mas además no también se han habilitado mucho más grandes porque aquí ha estado así con el vio y que no tienen que hacer es cualquier lugar donde estás deseando que no es un malo Gantawan no gantawan Tuguitumpawan che Aguari riposu Negrito chaykarullaghtaman Gantawan no gantawan Tuguitumpawan che Aguari riposu Negrito inkawarallaghtaman Ailalairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Mi nombre es Belén y soy parte del Grupo Juvenil de Paquistancia Sin Chihuambracuna. Hoy nos encontramos en el sitio sagrado La Tola. Hicimos una ceremonia de purificación. En la ceremonia se agradece a las deidades que tiene el pueblo Kayambi, la mamá Kayambi, el Taita Imbaura, la mamá Mojanda, el Taita Angazurku, al Hanampacha, Jahuapacha y a Ucupacha. Durante esta pandemia empezamos como grupo, nos formamos en el mes de mayo y empezamos con los proyectos de la feria comunitaria, el huerto comunitario y también queremos seguir con lo que es cultura, tradición, turismo, para que nuestra comunidad crezca unida y también empecemos a formalizar con un grupo intergeneracional que va con niñez, adolescencia, juventud y adultos. Bienvenidos a mi huerto. Mi nombre es Diz, vivo en Santa Rosa de Ayola. Me gusta sembrar. Desde la Alcaldía de Kayambi, a través de la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos, en convenio con el MIES, el Proyecto de Desarrollo Infantil, durante esta pandemia que estamos atravesando, se vio la necesidad de implementar estas chagras en las familias, misma que nosotros realizamos actividades con los niños y niñas, en las actividades de motricidad fina, motricidad gruesa, texturas, nociones, que nuestros niños van a realizar el aprendizaje conjuntamente con la familia. A ver mi pequeña hija, hoy vamos aquí en el huerto a ver las plantitas que tenemos, ¿sí? Sí. A ver, ¿cómo se llaman estas? Zanahorias. Ya, ¿y de qué color son las hojitas? Verde. Ya, aquí hay unas hojitas. A ver, ¿de qué tamaño son las hojitas? Esta. Chiquita. Ya, ¿y esta? Grande. Sabemos o tenemos conocimiento de la pandemia que hay del COVID-19 y las precauciones que nos dicen es que nos lavemos las manos con mucha frecuencia. Pero, ¿cómo hacemos eso si no tenemos ni agua? No tenemos comida. No aquí, únicamente en las rancherías de Calero, no en las diferentes rancherías de la Alta Guajira. Aquí hay jagüeyes. Pero los jagüeyes están secos. Hace rato que no llueve. Estamos haciendo las cacimbas, que son los pozos artesanales. Y de ese pozo artesanal sale el agua, como ustedes lo verán acá. Este es el agua que sale del pozo artesanal, que no es apto para el consumo humano. Pero por obligación nos toca consumirla, cocinarla, aunque sale un olor como a cobre, pero toca así. No bebas del miedo que te jala a sus pantanos de pandemias y otros genocidios. No eleves tus alas al espacio sin aire, sin sonido, sin cajitas musicales. Porque a la nada no le apetece tu sombra de equinoccio de otoño. Al miedo sí. Baila, florcita del campo. Tal vez es lo único que se puede hacer. Bailar de boca en boca. Más allá de tu ventana, los dolores se riegan a goteo. Los olores de las cloacas huelen libres, sin pudor, con pandemia o sin ella. Si tan diferente y especial te crees, ¿por qué no te bañas en ellas? ¿Acaso no es lo único que odian de ti? Baila, florcita del campo. Tal vez es lo único que se puede hacer. Aún cuando solo la irreverencia te aplauda.